Buenos días a todos. Gracias por estar en el sabor literario que se lleva a cabo en la programación cultural de la quinta semana cultural colombo-japonesa de la Universidad del Valle, con la colaboración y el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales y la organización de la Escuela de Ciencias y Lenguajes y la gestión cultural de la Biblioteca Mario Carvajal. Hoy tenemos un encuentro literario gastronómico muy interesante. Tenemos la colaboración de la Iglesia Centro-Esteo de Colombia y de los señores Acebawa y el señor Tumet. Adelante, señor Tumet. Con estos dos personajes vamos a tener este encuentro gastronómico literario. Ellos se encargarán de la gastronomía y de mi parte tendremos la obra del hidrógeno y cava pan y el cielo es azul y la tierra es blanco. Esta va a ser la obra que vamos a relacionar en este mundo gastronómico y que traemos hoy para todos ustedes. Gracias por su asistencia y esperemos que algunos puedan realizarlo desde casa hoy u otro día. Bueno, sin más comenzamos a cocinar y a comenzar la obra. Gracias. 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 Vamos a hacer una ensalada con tofu. Los ingredientes son zanahoria, cebolla y ajo. Gracias. Esto es para hacer la ruina y beca de la ensalada. Gracias. Vamos a cortar los vegetales para después procesarlos en la licuadora. Entonces debe ser en pedazos pequeños, en cortes pequeños. Mientras el señor Cometa hace su parte, yo le voy a hablar de un libro, El cielo es azul, la tierra es blanca, de la autora Jirón Tawapani, una historia de amor. Jirón Tawapani nació en Tosco, Japón, en 1958. Se dedicó a la enseñanza hasta la publicación de su primer libro de relatos, Kanishama. Por el que recibió el premio Pascal. Es una de las escrituras más leídas y corazónadas de su país. En 1996 obtuvo el premio Akitabawa por Eddie Okumo. Y en 2000 el premio Ciro Cade y el Woman Riders por Abandonarse a la Pasión. Un año más tarde ganó el prestigioso premio que está aquí por el cielo azul, la tierra es blanca. Posteriormente galardonada con el más Asian Life Literary Pride y adaptada al cine con gran efecto. La siguiente. Así le siguieron obras como el señor Nakano y las reglas. Ya, mix es más. Ya. Los premio calen en la licuadora y los vamos mezclando. Sin nada. No. 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 Mezclamos bien y reservamos esta mezcla, esta negreta en un recipiente. Es mejor un recipiente de líquido o de plástico para que se conserte mejor. A esta mezcla le agregamos un poco de salsa soya o soyu, preferiblemente japonesa, no chino. Luego un poco de sal. Y lo mezclamos para que sepan los sabores de dulce. También le agregamos un poco de aceite de oliva. El aceite de oliva se lo vamos agregando poco a poco. No lo podemos operar todo un solo. Gracias. 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 Mientras tanto. Mientras tanto, vamos para agilizar y porque estamos en cámara, vamos a hacer, comenzar la segunda, la segunda receta de hoy. Se llama Yasko. Ya saben que todas las recetas de hoy son las recetas de hoy son a base de tofu. Sofu es un queso de soya japonés. En Cali se consigue, en cualquier ciudad se consigue y hay personas conectadas de otro país. Yo creo que también lo puede conseguir. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? 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 La tierra es azul, la tierra es blanca. Entonces me permito leer nuevamente para que tengan conocimiento de esta autora y de sus libros. ¿Quién es ella? Hiromi Kawakami. Ah, pero antes el señor Cumeta ha tomado una parte de tofu, objeto de soya, cebolla larga, verde, y la está partiendo aquí como lo están viendo. Hiromi Kawakami nació en Tokio, Japón, en 1951. Se dedicó a la enseñanza hasta la publicación de su primer libro de relatos, Kami Sama, por el que recibió el premio Pascara. Es una de las escritoras más leídas y galardonadas de su país. En 1996 obtuvo el premio Akutabawa por Evi Okumu. Y en 2000 el premio Itosei y el Woman Rider por Abandonarse la Pasión. Pueden de más tarde ganó el prestigioso premio Tanizaki por esta obra que estamos recibiendo hoy, El Cielo es Azul y la Tierra es Blanca. Posteriormente galardonada por el Man H en el Literary Prize y adoptada al cine con gran éxito, a la que siguieron Algo que Brilla como el Mar, el Señor Matano y las Mujeres. Y otras obras más. Ahora, el Señor Kumeta está rayando el jengibre. Este es un rayador japonés, pero ustedes pueden utilizar cualquier rayador que tengan en la mano. Entonces, la raíz del jengibre la raya y la deja allí reservada en un recipiente. Y lo ha cortado un cuadrito de tofu y lo ha cortado en dos partes? Ah, cada uno lo corta como el tamaño que quiere, él ha cortado este cuadrito entero y sobre el queso de soya, coloca el jengibre rallado y encima la cebolla. No importa que se vaya a un lado, todo eso es lo que le va a dar el sabor a este queso de soya. El nombre en japonés es yasko, y qué quiere decir, que es un queso de soya así como lo tienen frío, le colocan el jengibre en la cebolla larga, cortada y encima salta soya japonés. Aquí ya encontramos el jengibre yasko, ya listo. Es algo muy sencillo, muy simple, que se acompaña. Y tú, ¿sabes? Y tú, y tú, de vos. O sea que no, de vos. Ah, yo le pregunté que cuándo se come esto, se come como si fuese. Una ensalada, por decir algo, ¿no? Siempre va a ser con las comidas, antes de las comidas, con las comidas. Es un acompañante que balancea el menú diario. Y es de gran alimento el tofu de soya. Ustedes saben que la soya es un gran, gran alimento. Y aquí es un salada. Y aquí es un salada. Y aquí es un salada. ¿Salsu o asalada? Ya no puedo. Es un salada. Ah, ya. Ahora vamos a hacer, primero hicimos la, el, la vinagreta de la ensalada. Ahora ya vamos a entrar al cuerpo de la ensalada. Tenemos huevos cocidos, como nos está mostrando la cámara. Bueno, les cuento sobre nuestra novela. El cielo es azul, la tierra es blanca. Por Mirómi Pabapán. Estoy leyendo el prólogo de un, de una editorial. El cielo es azul, la tierra es blanca. Es una de las historias de amor más bellas que he leído en mi vida. No me refiero a uno de esos amores purfis y pretenciosos que proliferan tanto en cierto tipo de libros, sino a algo mucho más profundo y real. La lenta y sólida relación de los seres solitarios necesitados el uno del otro. Capaces de encontrar la ternura y de compartirla con el amado en medio de los pequeños gestos cotidianos. ¿Cómo? Beber, comer, dar un paseo, sentarse sin una ventana en la oscuridad. Vamos, vamos, eh, vamos, eh, pelándolo, quitándole las gas para los huevos. Para realizar, para elaborar la ensalada. Desde el, desde, eh, desde la primera parte, desde el primer capítulo de esta novela, la autora está trabajando con los alimentos. Hay una parte que dice Tomamos la lechuga, perdón que mezcle las dos cosas, pero debemos hacer lechuga batavia ya está lavada y separada las hojitas y va a ser parte de la ensalada. Con la mano la vamos a hacer, la vamos partiendo en pedazos que se puedan llevar a la boca y los vamos acomodando en el bolo, en el recipiente para la ensalada. Una parte de esta novela dice Empezamos a tratarnos a medudo cuando coincidimos, hace unos cuantos años. Una taberna frente a la estación. El maestro estaba sentado en la barra fiesto como un palo. Azul con soja fermentada, raíz de loto salteada y chalota salada. Seguí, me sentí en la barra. Casi a lo mismo, el viejo estirado que estaba a mi lado dijo Salota salada, raíz de loto salteada y azul con soja fermentada. Otra parte nos dice, frente a él, había una botella de saque, un plato con pedacito de ballena y un tazón que daban restos de alba. Como vemos, va relacionando los alimentos y la comida en todas sus novelas. Por otro lado, aquí estamos mirando que el señor Cometa va partiendo los huevos en mitad. Con la delicadeza. ¿Cómo se llama? Catorce, sirve. Ah, me dicen que no es muy recomendable el de la Catorce. ¿Cuál es recomendable? Nuestra querida Adriana Takegami, que es la maestra de la culinario en Cali. ¿Cuál es recomendable? Le recomendamos, bueno, no es una publicidad, pero es la única tienda que nosotros podemos recomendar. Lo venden en la tienda gourmet Yassai, que queda en Granada. Muy cerca de la Asociación Colombo-Japonesa. Tenemos la tienda Yassai del señor Arango. Pueden decirle que yo les mando saludos con ellos a ver si les rebajo. Entonces, allá pueden conseguir un buen toco fresco. Mientras estamos acá conversando, el señor Cometa va cortando un cuadrado de toco. Lo está haciendo cuadritos más pequeños. Si dieron, él lo parte con su más delicadeza, porque el toco es muy, muy blando y se nos puede partir. Y la idea es que este plato sea agradable al gusto, pero también a la vista. Los platos japoneses siempre van con esos dos requisitos, podríamos decir. O algo que sea muy agradable a estos sentidos. Va colocando con delicadeza estos cuadritos de toco, que eso es soya. Él está observando la hora. ¿Por qué había dejado? Recuerden que la pechuga quedó en el agua caliente. Entonces, vamos a esperar un poco que se cumpla la hora del cocimiento de la pechuga en el agua caliente. Y todavía no van los 15 minutos del cocimiento de la pechuga. Entonces, vamos a dejar un poquito aquí en espera la ensalada, mientras él se dispone a hacer algo de nuevo de la nueva receta. Este es el miku loco. Ahora, la próxima receta se llama miku loco. Miku es carne, o sea que va a ser una combinación de toco con carne, con carne de red. Una carne muy, un loco creo que le llaman así. Una carne muy suave, muy delicada, que va a ser un buen acompañamiento a este queso de soya apodero. Otra parte de nuestra novela de la escritora caguacuana dice, hay algo que me inquieta, chiquito. Estábamos en su casa. Llevábamos toda la tarde comiendo tofu hervido y bebiendo cerveza. Un gran acompañante del tofu, este queso que acaban de ver, por ejemplo, el guía y hallazgo, tofu, ese queso frío que hizo en el primero. Entonces, un gran acompañante es la cerveza o el sake. A mí me gusta participar en el cerveza. El maestro había hervido el tofu en una olla de aluminio con bacalao y que el santeno comestido. El tofu que hacía, yo no llevaba la valerción. Empecé a preguntarme cómo era posible que dos desconocidos llegaran a la tarde también. Esto lo dice su tipo, que es la personalidad principal de esta novela. Ahora, él ha puesto en una corte, un poco de aceite de oliva y el cuadrado de tofu que están viendo. Entonces, en aceite caliente, como este tofu es muy blanco, de esta manera como él lo está haciendo, con cuidado lo colocó en aceite caliente. Para freírlo, solo la parte superior, o sea, la parte externa del tofu. ¿Para qué? Para que se haga más, que se ponga más firme para poder manejarlo en el siguiente plato que va a hacer que el tofu no se vaya bien. Miren, miren que con cuidado ya le dio vuelta y ahí podrán ver cómo va tomando otro color. No tiene que quemarse, solo freírse por los lados del toque. Ha tomado el toque. Sí, él lo tiene que hacer por todos los lados para poder darle la consistencia a este plato. Si el plato es frío, este tofu por sus lados, yo les sigo leyendo sobre nuestra novela referenciada. O sea, estas recetas de hoy se hicieron, se pensó en base o con base en esta novela de Cahuacán. Una de las partes dice, así tiene su tofu frío. El maestro cogió el tacón que está todo y le pendía por encima de la barra y alineó el tofu cuidadosamente con salsa de torito. Cogió un trocito con los palillos y se lo llevó a la boca. Delicioso, dijo volviéndose hacia mí. Lo he probado antes, respondí. El maestro asintió. El tofu es un alimento delicioso. Sí, me gusta el vidrio frío, cocido y frío. Se puede comer de mil formas diferentes. Dijo de un tirón, luego se llevó al vaso a los lados. Le apetece unas copas, maestro. Llevamos mucho tiempo sin verlo, dijo. Y le relleno al vaso. Vamos a beber, su chico, aceptó. Aquella noche bebimos mucho, bebimos como nunca. Seguimos y miramos el color del tofu frito. Como pueden ver, toma un color doradito, ¿no? De esa manera, la parte interior del tofu queda muy fresca, muy suave, pero la parte superior, los lados externos, ya tienen una contextura más fuerte, o sea, que no se nos va a desaratar. Seguimos. Ya, 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 ya están fritas todas las partes exteriores. Las tres partes de ese rectángulo de tofu, de ese pedazo de tofu, ya apaga el fuego y nos va nuevamente a la tabla de portada. Cada uno lo parte como desee, a su medida, al tamaño que desee. Como en Japón se come con palillos, o palitos, como les decimos aquí, llamado hachi en japonés, Entonces, siempre se piensa en un bocado que se pueda llevar a la boca, ¿sí? Siempre que se maneje en palillos hachi, tienen que pensar en eso, en cortarlo en tamaños que sea fácil de llevar a la boca. Entonces, él los deja a unos trozos a su gusto, y ahora vamos a cortar la carne de res. Recuerden que es una carne, es preferida al lomo, lomo y, que creo que se llama hachi, es el lomo, que es una carne muy fina, muy suave, porque va a ser el toco es suave. Entonces, tenemos que unir esas dos, estas dos texturas, esos dos elementos, en una unión que sea amable. En mi primera etapa de esta semana, yo les hablaba de los momentos, de los sabores, de disfrutar esa compasión, estos momentos y la alimentación es parte de ellos. Él va partiendo también en bocados que se puedan llevar a la boca, ¿sí? Va partiendo la carne que está de manera delgada, lo que ya había sido con anterioridad atajada, muy delgada, porque, como les decía, no puede ser... Entonces, necesitamos cortarla más o menos en los cuadros parecidos a los que cortó el toco o queso de sol. Luego que ya tiene la carne picada, la carne partida en tamaños, vamos al acompañamiento. La cebolla larga, verde en Japón, es muy importante. Le da mucho sabor a la comida, de forma, como diríamos, de en plan a medio. Diagonal, en forma diagonal, vamos cortando la cebolla en trocitos también, que sean acordes al bocado que quiera cada persona. Entonces, ya tenemos todo cortado, vamos a freír la carne. En la sartén volvemos a calentar un poco de aceite. Y vamos a traer la carne. En la frente caliente, metemos y introducimos los pedazos de carne cortados. Y yo mientras voy a leerles otra parte de esta novela que nos trajo a este mundo de la culinaria, en la que Capapán nos lleva a Japón, nos lleva a esa antigüedad, a esas costumbres, a esa identidad del pueblo japonés. Yo le llamaba en bombaja, maestro. De vez en cuando, oigo su voz que me responde desde algún lugar del cielo. Su tipo, preparo el toco hervido como este, con bacalajos y champenos. Algún día volveremos a verlo, le digo, y el maestro me responde desde el cielo. No tengo la menor duda. En noches como esta, abro el maletín del maestro. En su interior no hay nada. Solo un vacío que se extiende. Un enorme espacio vacío que crece sin parar. Aquí termina nuestra obra, esta obra literaria que les acabo de recibir y que se la recomiendo que la vean. El cielo es azul, la tierra es blanco. Y les voy a mostrar. Hay varias ediciones, depende de la editorial. Este editor, esta, esta es de la... Ya toca la primaria, ¿cuál es el edificio? Cuando me dice el señor fomenta que la carne ya está, debe ser, no debe ser, debe estar muy jugosa. O sea que no, la vamos a dejar cocinar mucho. Apenas que quede a media masa e introducimos, introducimos la cebolla larga que habíamos cortado anteriormente, diagonal. De manera, de esta manera nos va a quedar muy agradable a la vista, muy bonita, podríamos decir. Como les decía, esta, yo no sé si alcanzan a ver la portada de esta novela de Taboacán, que es la Tierra de Blanco. En donde nos prefiere la vida de otras personas, en su diario andar, y nos va llevando al mundo de la culinaria. Seguimos a un lado, miren que él ha sido muy práctico, nuestro chef invitado, el señor fomenta, él ha sido muy práctico, de un lado va dejando la carne, y del otro lado, con el mismo, la misma salchita, el mismo sabor que va soltando la carne, va, se sufríe la cebolla que ya ha cortado con anterioridad, dándole vueltas para que no se queme, y tome sabor. Ya cuando la cebolla está, entonces, ya va a integrar los dos ingredientes, la cebolla con la carne, y... Y... Como jugó. Introduce el tofu que había sido cortado con anterioridad, Recuerde que este era el tofu que el área ya estaba frito, lo había freído. ¿No? Sí. Y lo... Lo adiciona para remover estos... ...que son partes... Agua de agua. ¿Ves? Agua de mililitros. Luego, le agrega 300 mililitros de agua, para dejarlos en ese continente. Ya se dan cuenta por qué, frito primero el tofu. ¿Quién hubiera estado el tofu un clube así como venía, se nos hubiera desbaratado? ¿Tú, por qué mamá? ¿Tú, por qué mamá? Sí, verdad, tú, por qué. Eh... Sí, bien. Ah. ¿Medio? Ok, ¿a fuego medio? ¿A fuego medio? Sí. Pero, a fuego medio... Ah, ok. Hasta ahora lo había hecho fuego medio. Ya, al final, cuando ya integra todo, entonces le sube el fuego para que esté más rápido, porque ya todo está cocido, prácticamente. Ya, entonces, la idea, ni... ...肉 o... Ah. Mientras, 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 esta parte de nuestro plato de carne con tofu, ni kudoku, se llama japonés. Pueden ver que el señor Cuneta saca la pechuga. Mírenla, la pechuga... ¿Vos se tomó? ¿La miren? Ok. Sí, la pechuga ya la, ya la, ya la saca de... ...del agua donde se cocinó, y si pueden ver, queda muy, muy suave, queda cocida, queda agradable a la vista, me imagino que al sabor también. Él va cortando en trocitos, en rodajas muy, no tan gruesas, ¿sí? La idea es la delicadeza de la cocina japonesa, la estética. Entonces, lo ha cortado en unas, en unos pedacitos, en unas rodajas, y luego, sobre el huevo, que recuerden que tenemos la ensalada, la ensalada en espera, en el recipiente, coloca de manera, de forma de una flor, de una, de un girasol, vamos colocando las partes de la pechuga cortada. Ya toma la vinagreta que ya la tenía reservada en un lado, y la va colocando, la va echando, la va repartiendo encima de la pechuga para que se integre a los otros sabores, a la lechuga, al huevo, y aquí nos queda listo, la ensalada de tofu, tofu sarara. Bravo, señor, tu meta. Muy rico, yo aquí me estoy saboreando, si estuviera. Regresamos, regresamos, y pues, si es una comida muy práctica y rápida. Regresamos, regresamos a la parte del microlofus. Akemi, sube, activar el volumen a la cámara, qué pena. Sí, entonces, como les dije, él volvió al cocimiento y le agregó salsa soya, ahora un poco de azúcar. ¿Por qué le he hecho azúcar? Al adicionar el azúcar, el plato toma mejor, o sea, resalta los sabores. Entonces, no es que vaya a quedar dulce, sino que la parte dulce del azúcar le va a resaltar los sabores y también le agrega sal. Tienes que tener cuidado, porque recuerden que la salsa soya es un poco jalada. Pero, como es una mezcla, podríamos decir, agrílices, de azúcar y sal, entonces, si es primera vez, tienen que ir mirando los sabores, como lo que va a ser el agua. Sí, va, los ingredientes se van, se van concentrando a evaporar el agua, entonces nos quedan esos sabores de la salsa soya. Entonces, ya revolvió eso, y para que la carne se nos convierta más blanda, se nos quede más suave, entonces lo tapa y lo pone a fuego leí. ¿Vuelve? ¿Aso no? No, 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 no. ¿Aso no? Más o menos, con el tapado, debe quedar de 15 a 20 minutos, a fuego muy, muy bajo. ¿Sí? A fuego bajo para que quede la, la, el cocimiento, la carne y todo quede integrado. Mientras tanto, podemos ir esperando y aprovechemos este tiempo para las preguntas, porque ya después que terminen, no crean que yo no tengo hambre. Aprovechamos el tiempo para comer. ¿Alguien pregunta dentro del público que nos demos otra vez la explicación de la ensalada de pollo? La ensalada de pollo, lo primero que se hizo fue la pechuga. La pechuga, la pechuga, la pechuga... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está separado? Sí, primero la sirvió el agua 15 minutos y en esa agua caliente se para el fuego y se mete la pechuga que ha sido... Cortada, como les diría, no puede quedar muy gruesa. Sí, tiene que ser una pechuga un poco delgada para que se cocine en esos 15 minutos. No, 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 no. Ah, la pechuga, al meterla al agua, debe estar a temperatura ambiente, ambiente, perdón. Si usted la tiene congelada, debe meterla en agua hasta que esa lechuga se descongele y quede a temperatura ambiente. Cuando ya está en temperatura ambiente, es que se va a meter en el agua que ha hervido durante 15 minutos y se deja ahí reservada. Apaga el fuego y se deja allí por 15 minutos. Entonces, mientras en un recipiente se parte la lechuga, ya la lechuga lavada, por supuesto, se parte con la mano en trozos que sean, que diríamos, en el gusto de cada uno, pero recuerden que se deben llevar a la boca a ese tamaño. No podemos cortarlo ni muy grande ni muy pequeño. Algo que sea fácil de llevar a la boca. Entonces, se hace una cama de lechugas en ese recipiente. Encima, él tiene para este tamaño, tenía tres huevos cocidos, perdón, huevos duros. Los pela, los parte en mitad, lo coloca encima de la lechuga, siguiendo esa misma forma como una cama. Y luego, tomamos la lechuga después de 15 minutos y la cortamos en trocitos o bocados y la arma de la misma manera, como si fuera una flor, ¿sí? Como un girasol, de esa manera. Ya, porque el recipiente es redondo. Y antes, perdón, antes de agregar la lechuga, ya él había cortado el tofu, el tofu normal que compramos. Ya les recomendé la tienda y azaí en Granada. Lo corta también al tamaño del bocado que quiera la persona. También lo había colocado sobre los lados del huevo. O sea, lo reparte en el recipiente. Encima de todo, va la lechuga y luego la vinagreta que habíamos hecho al principio. El señor Cometa había tomado ajo, cebolla, cabeza blanca y zanahoria. Y en una licuadora o mezcladora como tenga, primero bateó eso sin ningún líquido. Cuando ya tiene una confestura gruesita, entonces le agrega un huevo. Y sigue batiendo. Cuando ya el huevo, ya se está batido, entonces en un recipiente plástico coloca ese batido y le agrega soya, ¿no está? Se le agrega soya o soya. Un poco de sal. Y pimienta negra. Pueden ser pimienta negra o pimienta molida, cualquiera de las dos. Él lo olvidó cuando era eso y ahora se lo aplicó por encima. Entonces eso es lo que le da el sabor a la oliva. Y aceite de oliva que lo voy agregando poco a poco, ¿no? Y mezclando, agregando. Cuando ya tenemos ese vinagreta o dressing room, es lo que le vamos a aplicar o a echar encima de la ensalada la que nos va a dar el sabor. Esa es la ensalada de toques. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechen que estos minutos son para preguntas o inquietudes o comentarios. Me cayó en la cura de luz. Bueno, hola, buenos días. ¿No puede asistir el teléfono? ¿Por qué tenía placer? ¿Me podría enviar, por favor, la grabación a mi correo? La grabación es los que están acá y que quieran después hacerlo en casa o mirarlo nuevamente. La grabación de todas las actividades de la Semana Cultural Colombo-Japonesa quedará en la página de Facebook de la biblioteca. Perdón, en la página de la biblioteca. Aquí me están haciendo muchas preguntas. Voy a mirar, me salgo un poquito del zoom y yo miro las preguntas que me están haciendo por acá. Veamos qué dicen. Pregunta si tenemos las recetas escritas. Las recetas no están escritas, pero se pueden escribir. Se pueden escribir. Me dicen si me han escuchado bien. Cebolla larga, la parte gruesa, no la parte verde, la parte que es como blanca. Esa es la que vamos a partir diagonal y es la que se agrega al cocimiento de la carne con el tofu. Ya al principio vieron que primero se frita la carne, luego la cebolla a un lado, luego se mezclan los dos. Y ya lo último es que se echa el tofu, es más blando. Este tofu fue frito, no se les olviden que hay que fritar las paredes del tofu para que no se nos dé otro. Ya aquí estuvo cocido, si se dan cuenta ya estuvo cocido todo esto durante 15 minutos mientras comentábamos esta receta. Ya estuvo cocido todo. Y entonces primero en un recipiente colocamos el tofu. Es para hacer la base porque es lo más delicado y es la que nos va a dar como el soporte, podríamos decir, de este plato. Siempre que vayan a hacer algo traten de ponerlo más duro debajo para que nos dé un soporte. Ya luego que colocan el tofu, miren que en cámara pueden ir mirando. Si no saben manejar los hashi pueden tomar un tenedor, no se vayan a conquistar con eso. Vamos colocando con una pinza, con lo que tengan que sea, ustedes tienen que ser prácticos, ¿no? Entonces se fue colocando la cebolla, la carne de manera vistosa, que sea agradable a la vista, que sea muy sutil, que nos invite a comer. Y luego por último se agrega un poco del cocimiento que quedó, que nos da el gran sabor. Y entonces allí nos queda el plato de Miku Kudoki. A continuación les vamos a mostrar los tres platos que realizamos hoy con tofu. ¿Nihongo tejan? ¿Por qué? ¿Yayako? El primero es yayako. O sea, el tofu frío. ¿Corega tofu salada? El segundo es la ensalada de tofu o tofu chicharana. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El tercero, miku dofu o tofu con carne de res. Ya saben que es una carne muy, muy, de un lomo muy delicada. Y aquí terminamos nuestra recepción de taller de culinaria japonesa, sabores literarios, con el recuento del libro de Hiroko Kawakani, el cielo es azul y la tierra es blanca. Y sus recetas de tofu que nos ha colaborado la iglesia de Enriqueo con Adriana Saquellani. Ella no está aquí a la vista, pero ella la ha sido la artífice de toda esta, de esta, de esta, de esta ingredientes, de esta receta. Gracias, el señor Cumbeta y el señor Sasselawa. Un salto y señor Sasselawa. ¿Sí? Aquí estamos en esta semana colaborándole a todos y agradeciendo muy, muy de corazón que nos hayan ilustrado sobre estas recetas. Muchísimas gracias al señor Cumbeta y hoy de ahorita con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo no sé si tienen algún otro comentario. Por acá estoy viendo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Se puede reemplazar? Ah, no, no, no. Sí, es que va muy rápido. ¿Se puede reemplazar? 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 Va muy rápido. Si Diana me colabora, nos colabora, que domo arigato. Después de la presentación de todo esto. Miren, Karen, Natalia Herrera, les anotó la receta escrita allí. Muchas gracias, Karen. Yo les sigo ni el tamaño de la presentación. ¿No? ¿No acabo a vivir? Sí. Pero no es un máximo. Sin huevos no importa. ¿Tiene el máximo? Sí. Ok. Pregunta a alguien que si al dressing o a la vinagreza, si no queremos, no le agregamos huevos. Claro, no importa. Si no desean, no le agregan huevos. Le agregan algo líquido, un poquito líquido. Puede ser aceite de oliva o aceite de oliva para que les dé la sualidad. ¿Sí? Muchas gracias, Mari. Perdona. Un abrazo grande. A todos los que me están saludando. ¿Cómo podemos darle? Sí. Puede ser agua, puede ser un poquito de cocimiento de la pechuga también. Algo que nos haga un poco líquida esta vinagreza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos sus saludos. Me alegra que hayan disfrutado este taller. Diana, ¿tienes algún otro comentario? Gracias a usted también, Karen. Yo estoy aquí leyendo los comentarios. No, pues es que Karen estuvo muy, muy pendiente del chat y estuvo respondiéndole a las preguntas que quiero. Karen es nuestra ayudante. Karen es nuestra ayudante, siempre colaborando. Karen es una estudiante de medicina. Les esperamos en Candelaria, Florida, Palmira. La primera preparación fue cortar el tofu en un cuadro. Se raya jengibre, se corta cebolla muy fina, cebolla larga. Se coloca encima del tofu y lo bañamos en un poco de salsa, soya japonesa. Karen tiene todas las recetas allí en el chat, pueden buscarla. Karen Herrera, en nuestra querida. Kawapami, ya les hablé sobre ella. Si ven el video, estos videos quedan todos grabados. Quedan todos grabados. Kawapami ganó el premio Sanitario Cielo con esta obra del cielo azul, la tierra es blanca. Se la recomiendo. Es una historia de amor donde nos hablan de todos estos. Mezcla el amor, el encuentro de las personas con todas estas comidas. Y la mayoría es el tofu o queso de soya lavada. Los apuntes y todo, podrán ver la receta aquí en el chat. Ya lo escribió Karen, pero el video va a quedar. Entonces, por favor, miren el video en la biblioteca. No les digo que ahora mismo, pero más tarde va a quedar. Bueno, muchachos. No, no, no. No, no. ¿En el chat? Adriana Takegami. Ah, ¿Kaito Katara? Sí. Ah, en el chat, miren el chat que si quieren comprar tofu, Adriana Kategami nos va a dar, les va a dejar el número del teléfono y ella puede, pueden hablar con ella para conseguir el tofu. Ella es una persona muy amable, colaboradora y ella puede colaborarnos con él. Creo que ya está escrito el teléfono para todo. El tofu lo pueden conseguir con Adriana Chimada o Adriana Chimada en el teléfono. Ahí está. Perdón, Adriana Chimada, yo siempre le pongo taquilado. Ah, que taquilado. Muchísimas gracias a todos. Aquí damos el cierre del taller de culinaria. Vengan, vengan, vengan. Vamos, sayonara. Damos cierre a este taller de culinaria. Perdón, pero tenemos que usar, tenemos que usar la pavota, no lo vamos a ver completamente. Sin embargo, muchas gracias a todos por la asistencia, gracias por las inquietudes y nos despedimos desde la Iglesia Tensequiva de Colombia, en Panze, Cali. Sayonara. Sayonara. Muchas gracias. Gracias.